Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mira, en el zoológico de Chapultepec hay un nuevo bebé, se trata de este bisonte estadounidense conocido como búfalo. Es una bebé hembra, la primera de su especie que nace en Chapultepec desde 1992. Y así, así se abre esta segunda emisión de Cadena 3 Noticias. Cadena 3 Noticias